El experto en seguridad Federico Pelli propone que se analice cuáles fueron los resultados de la aplicación del sistema de videovigilancia en la provincia. Bueno, este fenómeno inicia en 2009 aproximadamente, con una gran impronta de sumar tecnología y con la videovigilancia y los centros de monitoreo como herramientas estratégicas para la política de seguridad. A partir de ahí se inició en capital y se expandió, digamos, al resto del interior. En el año 2022 tenemos alrededor de 1.100 cámaras instaladas en la provincia, pero en todo este tiempo, si uno mide la efectividad, realmente la seguridad depende de muchos factores, pero esta herramienta no fue muy útil, si se toman en cuenta las estadísticas de hechos delictivos en los últimos 6, 7 años, de delitos contra la propiedad, de homicidios. Es decir, parecería ser que se implementó la herramienta sin la efectividad suficiente, llegando al 2019, con la mitad fuera de servicio, ¿no? Entonces, una inversión enorme que por quizás una falta de planificación presupuestaria o falta de mantenimiento, bueno, se reduce a la mitad la capacidad operativa. ¿Y esto sirvió para dar mayor seguridad a los tecnológicos? Y no lo sabemos. ¿Y esto sirvió para dar mayor seguridad?